En una junta directiva liderada por el gerente de la S. Carisma, Carlos Mario Rivera, y en la que no participó la representación de los trabajadores, fue anunciada la supresión de 35 cargos dentro de la entidad, que actualmente tiene unos 70 pacientes hospitalizados y realiza 50 consultas externas diariamente. Según los trabajadores, la decisión fue tomada sin aviso y sin un estudio previo. Estamos a puertas de que empiece la ley de garantías y que no se puedan contratar gente, entonces él tiene dos meses para echar 34 personas y enganchar 13 personas. A uno siempre le quedan las dudas porque esto se hizo a escondidas de todo el personal, ni siquiera la planta directiva de la empresa tenía claro que había esto, nunca se pidió un estudio técnico para analizar la nómina de cargos. Entre los cargos eliminados están algunos administrativos como subdirecciones y la asesora jurídica. En el campo médico saldrán nutricionistas, psiquiatras, psicólogas, toxicólogos, entre otros, que atendían población adicta a sustancias psicoactivas. Hay mucha asesora, hay mucha incertidumbre porque la semana pasada ya se despidieron la finalización de contrato de siete compañeros, pues ya han expulsado siete compañeros y todo parece indicar que van a seguir con el resto de los 34 miembros de la nómina. Sobre el tema, el gerente de la entidad aseguró por medio de un comunicado que realizó un estudio técnico que dio como resultado hacer la reestructuración de la planta laboral. Se concluyó que es necesario redimensionar la estructura interna para adaptarla al cumplimiento de los objetivos básicos y solucionar los problemas claves de la entidad, flexibilizando la planta de cargos que le permita ajustarla a la demanda de servicios coherentes con su dimensión financiera. Los empleados esperan una respuesta del gerente de la entidad que explique por qué tomó la decisión sin comunicarla anticipadamente. Por el momento, quienes han salido adelantan una demanda colectiva y los que están a la espera impugnarán la medida.